Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cómo conseguir o mantener el músculo en personas mayores. Como se pueden imaginar, el objetivo no es ganar volumen para presumir, sino permanecer independiente el mayor tiempo posible. Porque incluso pequeñas mejoras en la fuerza, que ni siquiera se notan en el tamaño del músculo, pueden facilitar tareas diarias como subir escaleras, levantarse de una silla o abrir un frasco. Los ejercicios de piernas también sirven para mejorar el equilibrio y, por tanto, disminuir las posibilidades de caerse. Empezaremos con unas pautas generales y luego nos pondremos el chándal para mostrar cómo hacer los ejercicios. Lo ideal es ejercitar todos los grupos principales de músculos al menos dos días no consecutivos a la semana en sesiones de media hora. Dependiendo de la condición física, quizá necesite uno comenzar sin pesas o con menos de un kilo. Lo importante es habituar al cuerpo a hacer ejercicios de fuerza y, si es posible, aumentar el peso gradualmente. Una buena referencia es poder levantar ocho veces seguidas, tres segundos de subida, mantener un segundo, tres segundos de bajada. Si se puede, el siguiente objetivo es repetir y aumentar hasta 10 o 15 repeticiones. Y si logra hacer dos series, quizá puede añadir un poco más de peso. Ante una duda sobre un ejercicio en particular, hay que consultar con el médico. Estos ejercicios se deben hacer respirando normalmente. El contener la respiración al hacer un esfuerzo puede causar cambios en la presión sanguínea que pueden resultar perjudiciales, especialmente en personas con enfermedades cardíacas. Por esta razón, y aunque parezca contranatural, se debe exhalar al hacer el esfuerzo e inspirar al relajar. Costará al principio, pero todo es acostumbrarse. Si los ejercicios de brazos resultan duros, se puede empezar alternándolos y más adelante se podrán usar a la vez. Y si cuesta sostener las pesas en las manos, tal vez las pesas de muñecas sean una buena idea. Para prevenir lesiones, movimientos suaves y continuos. Un dolor leve en los músculos que dura unos días y un poco de fatiga son normales después de hacer los ejercicios de fuerza, por lo menos al principio. Después de unas semanas, lo más seguro es que el cuerpo se haya adaptado y apenas se sientan molestias. Si uno se siente indispuesto, agotado, con tirones o dolor articular durante o después de los ejercicios, significa que nos hemos pasado. Ninguna actividad debería provocar dolor intenso. Hacer más ejercicios de lo debido puede causar lesiones, lo cual puede hacer que abandonemos del todo. Es mejor progresar de forma regular y continua. Vamos a ver ejemplos de ejercicios de fuerza. Este entrenamiento viene bien si se tienen problemas para sostener cosas o abrir frascos. Además, se puede practicar leyendo o viendo la televisión. Sirve una pelota de tenis o de espuma. Apretamos la pelota lentamente y tan fuerte como podamos, por 3-5 segundos. Aflojamos la mano lentamente. Repetimos 10 o 15 veces. Lo mismo con la otra mano. Y hacemos otra serie de 10-15 repeticiones con cada mano. Para hacer ejercicios de fuerza, no hacen falta pesas. Sirven paquetes de legumbres, conservas en lata o botellas de agua o leche. Este ejercicio fortalece la articulación y ayuda a prevenir lesiones al usar o entrenar la parte superior del cuerpo. También es compatible con otras actividades. Sostenemos una pesa con la palma de la mano hacia arriba, con la mano fuera del apoyo del antebrazo, sobre el brazo de un sillón o sobre una mesa. Levantamos la muñeca lentamente hacia arriba y la bajamos. Repetimos 10-15 veces. Lo mismo con la otra muñeca. Y hacemos otra serie de 10-15 veces más con cada muñeca. Este entrenamiento fortalece hombros y brazos, lo cual viene muy bien para nadar, llevar la compra o practicar el levantamiento de nietos. Se puede practicar de pie o en una silla sin brazos. Situamos los pies alineados con los hombros. Sostenemos el peso a la altura de los hombros. Tomamos aire y levantamos en 3 segundos mientras soltamos el aire. Mantenemos en la posición un segundo. Inhalamos mientras bajamos los brazos en 3 segundos. Repetimos 10-15 veces. Descansamos y luego repetimos otras 10-15 veces más. Este ejercicio viene bien para los hombros y sirve para colocar y bajar cosas de un instante. Alineamos los pies con los hombros. Sostenemos las pesas hacia abajo a cada lado con las palmas de las manos hacia atrás. Tomamos aire y manteniendo los brazos rectos, los soltamos mientras levantamos ambos brazos hacia el frente hasta alcanzar la altura de los hombros. Mantenemos la posición por un segundo e inhalamos mientras bajamos lentamente los brazos. Repetimos 10-15 veces. Descansamos y luego repetimos otras 10-15 veces más. Este ejercicio fortalece los hombros y facilita levantar las bolsas de la compra. Alineamos los pies con los hombros. Sostenemos las pesas hacia abajo a cada lado con las palmas de las manos. Tomamos aire y manteniendo los brazos rectos, los soltamos mientras levantamos ambos brazos hacia los lados hasta alcanzar la altura de los hombros. Mantenemos la posición por un segundo e inhalamos mientras bajamos lentamente los brazos. Repetimos 10-15 veces. Descansamos y luego repetimos otras 10-15 veces más. Después de unas semanas de practicar este ejercicio será más fácil alzar ese envase de leche. Alineamos los pies con los hombros. Sostenemos las pesas hacia abajo a cada lado con las palmas de las manos hacia adelante. Tomamos aire y lo soltamos mientras levantamos ambos brazos hacia el pecho. Mantenemos la posición por un segundo e inhalamos mientras bajamos lentamente los brazos. Repetimos 10-15 veces. Descansamos y luego repetimos otras 10-15 veces más. Este ejercicio fortalece brazos, hombros y pectorales y se puede hacer durante los anuncios de televisión. Nos situamos frente a una pared un poquito más lejos que el largo de los brazos con los pies alineados con los hombros. Inclinamos el cuerpo hacia adelante mientras nos frenamos con las manos a la altura de los hombros. Vamos inspirando. Nos mantenemos ahí un segundo y nos alejamos exhalando. Repetimos 10-15 veces. Descansamos y repetimos otras 10-15 veces. Este ejercicio fortalece la parte superior de sus brazos. Si el hombro nos impide hacerlo, podemos pasar al siguiente de levantarse de una silla. Pero veamos ahora cómo extender correctamente los codos. Alineamos los pies con los hombros. Sostenemos la pesa en una mano y la situamos en alto con la palma hacia adentro. Usamos la otra mano para apoyar el codo y bajamos la pesa hacia el hombro mientras inhalamos. Mantenemos la posición por un segundo y exhalamos mientras subimos a la posición inicial. Repetimos 10-15 veces con cada brazo en dos series. Descansamos y luego repetimos otras 10-15 veces más. Este movimiento fortalece el tren superior, aunque no se levante uno del todo de la silla. Sentados en una silla firme, con brazos, situamos los pies alineados con los hombros. Nos inclinamos un poco hacia adelante, manteniendo la espalda y los hombros rectos. Nos apoyamos en los brazos de la silla y tomamos aire para soltarlo mientras nos impulsamos con los brazos lentamente. Mantenemos la posición por un segundo e inhalamos mientras nos sentamos despacio. Repetimos 10-15 veces, descansamos y luego hacemos otra tanda de 10-15 repeticiones. Este ejercicio fortalece glúteos y la parte inferior de la espalda y con pequeñas variaciones permite además entrenar el equilibrio, cosa que veremos en otro vídeo. Vamos a ver la ejecución básica. Nos situamos detrás de una silla estable y nos apoyamos en ella para mantener el equilibrio. Inspiramos y exhalamos mientras levantamos despacio una pierna recta hacia atrás sin doblar la rodilla ni estirar los dedos. Procuramos mantenernos erguidos y la pierna de apoyo la doblamos levemente para mejorar la estabilidad. Mantenemos en la posición un segundo y tomamos aire mientras bajamos lentamente la pierna. Repetimos 10-15 veces igual con la otra pierna y otra tanda de 10-15 repeticiones con cada pierna. Si nos resulta muy sencillo podemos añadir peso a los tobillos. Este ejercicio trabaja además de los glúteos, las caderas y los muslos. Nos situamos detrás de una silla estable y nos apoyamos en ella para mantener el equilibrio. Inspiramos y exhalamos mientras levantamos despacio una pierna hacia el lado. Procuramos mantenernos erguidos y la pierna de apoyo la doblamos levemente para mejorar la estabilidad. Mantenemos la posición un segundo y tomamos aire mientras bajamos lentamente la pierna. Repetimos 10-15 veces igual con la otra pierna y otra tanda de 10-15 repeticiones con cada pierna. Si nos resulta demasiado fácil podemos poner pesas en los tobillos. Este ejercicio facilita andar y subir escaleras. Nos situamos detrás de una silla estable y nos apoyamos en ella para mantener el equilibrio. Levantamos lentamente una pierna hacia atrás manteniendo la recta sin estirar los dedos de los pies y exhalamos mientras levantamos despacio el talón hacia el glúteo todo lo que podamos. Procuramos mantenernos erguidos sin mover la cadera y la pierna de apoyo la doblamos levemente para mejorar la estabilidad. Mantenemos la posición un segundo y tomamos aire mientras bajamos lentamente la pierna. Repetimos 10-15 veces igual con la otra pierna y otra tanda de 10-15 repeticiones con cada pierna. Este ejercicio fortalece los muslos y puede reducir los síntomas de la artritis de la rodilla. Nos sentamos en una silla firme con la espalda apoyada en el respaldo de la silla y colocamos en su borde una toalla enrollada que nos sirva de apoyo. Tomamos aire y lo soltamos lentamente mientras extendemos una pierna hacia delante tan recta como sea posible. Mantenemos en la posición un segundo, inhalamos mientras bajamos lentamente la pierna. Repetimos 10-15 veces igual con la otra pierna y otra tanda de 10-15 repeticiones con cada pierna. Este ejercicio fortalece abdomen y muslos y facilita entrar y salir de un coche, pero si tenemos problemas de rodillas o de espalda es mejor hablar con el médico antes de tratar de hacer este ejercicio. Nos sentamos en la parte frontal de una silla firme y sin brazos con los pies alineados con los hombros. Nos inclinamos hacia atrás con las manos cruzadas sobre el pecho, manteniendo la espalda y los hombros rectos durante todo el ejercicio. Inhalamos lentamente y exhalamos mientras movemos el cuerpo hacia delante y extendemos los brazos paralelos al suelo. Nos levantamos despacio, inhalamos mientras nos sentamos lentamente, repetimos 10-15 veces, descansamos y repetimos 10-15 veces más. Este ejercicio fortalece pantorrillas y tobillos y ayudará a caminar más fácilmente. Nos situamos detrás de una silla estable y nos apoyamos en ella para mantener el equilibrio. Tomamos aire despacio y lo soltamos mientras nos ponemos de puntillas lentamente, tan alto como sea posible. Mantenemos la posición un segundo, inhalamos mientras bajamos lentamente los talones al suelo. Repetimos 10-15 veces más, descansamos y repetimos 10-15 veces. Es todo por hoy, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.